¿Cómo vienen los presupuestos? Estamos viendo también cómo vienen los presupuestos. Ahora mismo será un boceto, ahora mismo será un anteproyecto de presupuestos. Pues luego veremos a ver cómo vienen para Linares los presupuestos. Por lo pronto he escuchado que viene un millón y medio de euros para Santana. Correcto. Lo justo para apagar la luz, el agua, la vigilancia, el mantenimiento de aquello y todas esas cuestiones. Por lo tanto va a seguir lo mismo. Dicen que viene una partida para terminar el ramal, no para, bueno, terminarlo, para hacer el enlace ferroviario en Badollano. Bueno, es que si no, es que va a ser una vía muerta siempre, nunca va a vivir. Si no se hace ese enlace, si una vía no se conecta con otra, pues lógicamente la otra queda muerta, ¿no? La que llega a Santana. Es lógico que terminen eso. Estupendo. O sea, vale. Hemos terminado eso. ¿Y en Santana qué? ¿Qué pasa con Santana? ¿Qué pasa con toda esa gran cantidad de metros, ese espacio industrial? ¿Y quieren hacer más espacios? ¿Suelo industrial? ¿Más suelo industrial? ¿Qué pasa con el que hay ahí? Que no ceda eso a la Junta, hombre. Vuelvo a repetir. ¿Por qué no se pronuncian? ¿No tienen claro qué tienen que hacer o qué pueden hacer? ¿Por qué no nos explican la verdad de Santana, de esos suelos? ¿Por qué no nos la explican? ¿Por qué no nos dicen la situación realmente como está?